¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Oh, ¡gracias! ¡Oh, ¡ah! ¡Suscríbete al sol! ¡Muy bien! Una arma bien ajustada puede hacer un... ...cara falta de habilidad, amigo. Ahí estás. Como deseas. Molde una arma para asumir a tus necesidades específicas. Es una cosa de belleza, ¿no? Este tipo de trabajo es sobre finesa, señor. Un viaje agradable. ¡Suscríbete! 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 ¡Somos un hijo de los miedos perdidos en tu estado! ¡Aquí los muertos se los han de concedido! ¡Accedo los 1000! ¡Somos un hijo de los miedos perdidos en tu estado! ¡Han y on! ¡Somos un maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.